Hola amigos, estuve muerto una temporada pero ya resucité Tenemos el nuevo pack de Gabriel Rourke Operador Bumble Este operador tiene una skin bastante fea Y esperemos que en el nivel 17 tenga un remate Si no, me voy a decepcionar mucho Sale 2000 CP, tenemos al comandante Gabriel Ok, se ve medio borroso No sé por qué Se ve como borroso, ¿no? Y sobre está todo el mango, gráficamente Pero en fin, tenemos una skin gris invernal con colores violeta Bien, bien de la segunda guerra mundial Tenemos también, esto es una automata también Con boludeces de violeta Una Kar 98 Que bueno, qué sé yo Fea no es Zafa No tenemos trazadoras, tenemos un título de operador El cazador de Ghost No sé si será cazador de fantasmas o cazador de Ghost En realidad Arma entrenada, emblema El emblema malísimo Ni siquiera tiene animación Tenemos calcomanía, aniquilador Calcomanía con reborde blanco De los que detesto Así que por ahora el pack es un fucking 4 Ah, miren, tenemos más Ah, el miércoles tenemos un montón de diálogos Ok Tenemos portador de la bandera Tarjeta de visita Bien fundamentalista yankee Tenemos Explosive Amuleto Está bueno el amuleto Está lindo Graffiti Saludos estrellados Muy yankee este pack Y tenemos un montón de diálogos que vamos a escuchar Hago que la muerte llegue antes Ok, hace que la muerte llegue antes Si quieres que algo salga bien Hazlo tú mismo Tranquilo colega Ni siquiera he comenzado contigo No soy un fantasma Pero los convertiré en uno Hora de trabajar soldado Le hago cosas malas a la gente mala Fuera luces Siempre he sido mejor que tú Adelante Mira lo que me hiciste hacer Es culpa tuya Y tenemos el último Vaya Vaya mierda colega Y tenemos en el nivel 2 Una frase de operador ¿Me buscabas? Me buscabas Después tenemos en el nivel 3 Experiencia Nivel 4 Tenemos tarjeta de visita Nivel 5 Tenemos otra frase de operador Le hablas a tu superior Muestra disciplina carajo Bueno Hasta que hubo uno que estuvo bueno Tenemos experiencia para la diena Tenemos nivel Nivel 7 Identificación borrosa Calcomanía Igual que como se ve su cara Se ve bastante borrosa Bueno no sabe por qué es borrosa Justamente Tenemos nivel 8 Experiencia Nivel 9 Tenemos un emblema Que es fullero el emblema Tenemos nivel 10 Aspecto no sedición Para el operador Vamos a verlo Que es un power ranger Maestro Sos un power ranger Un gi show No se que sos Pero sos todo color hincha No me gusta Tenemos nivel 11 Ghost Amuleto Tal el fantasmita Se ve de costado Y queda como el culo Porque se ve de costado Tenemos nivel 12 Experiencia para el arma Tenemos nivel 13 Experiencia Nivel 14 No puedes proteger a tus hermanos Puedes verlos en el más allá Ok Nivel 15 Tenemos un emblema Un emblema más feo que el otro La verdad Que fullero No me digas Que nivel 17 No tenemos remate No tenemos remate Para el nivel 17 Que pack de porquería ¿Por qué ponen operadores Sin remate muchachos? Que fria Bueno esta es verde Que se yo Para caldera te sirve Estos 3 días Que vas a estar jugando caldera Hasta que salga Uh que viento ¿Lo escuchan? Bueno no se si lo escuchan Pero un viento fuertísimo Increíble Increíble Que feo pack Que feo pack Bueno tenemos otra skin Para rock Experiencia Tenemos un graffiti En el nivel 19 Y por último Nivel 20 De operador totalitario Aspecto de operador Picky Y en fin Una skin invernal Con detalles Es en oro Bastante Mucho El pacto Que decir No me gusta Ninguna skin No me gusta Ninguna arma Solamente me cayó En gracia En la skin Del car Y bueno chicos Esto es así Es lo que hay No piden más Igual no creo que Vayan a comprárselo La gente que se lo compre Si les gusta Puff Si van a seguir jugando Warzone Comprélo Disfrútenlo Allá ustedes Yo No Ya en dos semanitas Creo que nos pasamos Para el otro Warzone Y después Tenemos que Estar jugando La campaña De Modern Warfare 2 Que la voy a estar Subiendo también Y Hice un pack de porquería Porque no trae remate Que quieren que les diga Bueno Esto fue El operador Rork Y su pack De 2000 CP Si les gusta Se lo compran Trae un montón de frases Bastantes Y un buen par de skins Si les gusta Se lo compran Lo disfrutan Y nos vemos En las guerras venideras Les voy a dejar Un videito O algo Con algún remate Para saciar La falta de remate De este pack Adiós La falta de remate La falta de remate La falta de remate La falta de remate